¿Qué tal mis amigos de Poca M? Bienvenidos a otro videito más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Teníamos tiempo que no nos reuníamos para hacer videitos y pues ahorita se vino a la ocasión, la oportunidad de hacer videitos. Ya les contaré, por ahí nos estuvimos enfermos una temporada y pues gracias a Dios ya estamos un poquito mejor, recuperados de lo que nos pasó en días pasaditos. Y pues en esta ocasión vamos a hacer un videito más que nada pues contestando algunas preguntas que me han dejado por aquí en los comentarios en mis videos acerca de la Roland SPD-SX y la Roland SPD-SX Pro. El cual pues que hay muchas, pues hay varias dudas y voy a tratar de contestarle lo poquito que sé porque yo como siempre les he dicho en todos los videos, yo no soy un experto en Roland. Yo no soy ningún trabajador de Roland, tampoco soy un, ¿cómo se dice? Un electricista o un, este, de esos que reparan reparador de máquinas. Yo también tengo mis problemitas, entonces yo solamente sé lo básico, lo que es programación de sonidos. Y por supuesto, pues no lo sé todo, pero lo poquito que sé, pues trato de compartirlo con todos ustedes. Es lo que vengo diciendo en casi la mayoría de mis videos. Y pues en esta ocasión les voy a compartir un poquito de lo que sé, esperando pues les sirva. Más que nada a todos esos que me han dejado algunas dudas acerca de la Roland SPD-SX Pro y la Roland SPD-SX, la versión pasada. Pero antes de continuar, pues los invito a que se suscriban a mi canal, le den like, compartan, comenten y por supuesto, entre más like les den a este video, pues más para que nos lo recomiende el algoritmo de YouTube. Y este, yo también, porque me motive a seguir haciendo más videitos para todos ustedes. Los samples para la Roland SPD-SX Pro y los Roland SPD-SX pasada, la versión pasada, pues también los tengo por ahí listos para los que los quieran ordenar en memoria o los puedo mandar por correo electrónico. Y ya ustedes, este, los reciben, los instalan, es fácil de instalar, no es muy trabajoso. Los que están un poquito trabajosos de instalar son como los de la SPD-SX, es un poquito más laborioso instalarlos, más que nada los presets, porque como varios saben y hay muchos que no saben, la Roland SPD-SX no carga samples de otras máquinas, solamente sus propios sonidos, el cual se modifican como tú los quieras. Yo tengo una, digamos, un paquete de sonidos modificados y kits o presets que he programado a mi estilo, por aquí voy a dejar el enlace para que lo chequen para los que tengan la SPD-SX y chequen esos presets. Y si les gusta, pues más que nada también los pueden ordenar en memoria o se los puedo mandar por correo electrónico. Va a aparecer aquí mi WhatsApp, abajito en la descripción de este video va a estar mi WhatsApp. Y por supuesto, a ver si también aparece en este video que voy a dejar mi WhatsApp para los que me quieran mandar mensaje acerca de eso. Por favor, cuando me manden mensaje por WhatsApp, vayan al grano, como quien dice, si me mandan pedir los samples, pongan, este, ¿qué tal? Estoy comunicándome para los samples de la Roland SPD-SX, porque a veces nomás me dicen hola y ya no me vuelven a decir nada. Entonces, a veces no contesto los mensajes porque a veces de repente me bromean y prefiero mejor no contestarlos. Entonces, mejor que vayan directo para ellos saber qué es lo que necesitan y ya yo les contesto en la más brevedad posible que yo pueda y ya les doy respuesta. Vamos brevemente con lo que les iba a mencionar. Bueno, aquí tengo la Roland SPD-SX, la versión pasada, el cual tiene los samples, se le pueden instalar samples en formato WAV. También, este, los samples que le puedes instalar, los puedes instalar a 16 bits. Esta máquina no carga samples que sean de 48 bits. ¿Por qué? Pues no sé. Entonces, esta máquina, los que me han preguntado si puede cargar de 48 bits los samples, pues realmente no los carga. No los carga, entonces, no es posible que puedas cargar unos sonidos WAV. Tienen que ser formato WAV para poderlos cargar aquí. Pues yo tengo también la memoria ya programada con varios kits para esta máquina. Otra pregunta que me han hecho es si es que la memoria de la Roland SPD-SX puede ser compatible con esta máquina que es la Roland SPD-SX Pro, que tenemos por aquí. Y realmente, pues los sonidos para esta máquina, la Roland SPD-SX Pro, de la SPD-SX no son compatibles, no se pueden instalar en la Roland SPD-SX Pro. No sé la razón, yo lo intenté varias veces y no, y investigué por ahí en el, pues en las redes sociales a ver qué se podría hacer. Y no, tampoco, este, también me comentaban que no se puede instalar los sonidos de una memoria, pues que ya está programada, que los sonidos que vienen comprimidos para la Roland SPD-SX no se pueden instalar en la Roland SPD-SX Pro. Ahora, me preguntan si la Roland SPD-SX Pro puede cargar samples en formato WAV 48 bits. Esta sí los carga en 48 bits, o sea que para esos que les gusta, pues este, perdón, 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 estoy mal, 24 bits, la otra es 16 bits y este es 24 bits, ya me andaba yendo muy, muy alto. Entonces, los que me estaban pidiendo esa información, si esta máquina cargaba los sonidos de formato WAV en 24 bits, esta máquina sí lo hace, sí lo pueden hacer, entonces, para los que lo quieran cargar. Los samples usualmente son formato WAV, este, no puedes cargar MP3 en estas máquinas, no sabría decir la razón, pero a veces me han comentado ahí que porque no pueden instalar los sonidos, que tienen por ahí samples y los tienen en formato MP3 y realmente, pues las máquinas estas no aceptan MP3. Entonces, esas son algunas de las dudas, pues que de repente me preguntan, ay, se me atoró un chicken, me preguntan acerca de, pues de las máquinas y eso es lo que les puedo comentar hasta ahorita, de estas máquinas que realmente no puedes poner los sonidos de la SPDCX, cambiarlos a la SPDCX PRO, si ya están programados para la SPDCX. Puedes instalarlos individualmente, como por ejemplo, si tienes una carpeta de sonidos formato WAV que no estén comprimidos en una memoria, pues obvio, si los puedes instalar en la Roland SPDCX, al menos que sean 24 bits, entonces no se van a poder instalar en la SPDCX la versión pasada, pero si son 16 bits, también los puedes instalar aquí en la Roland SPDCX PRO, no hay ningún problema. Eso es lo que quería comentarles, que más, que más, este, bueno, pues esas son algunas de las dudas que tenían algunos de los suscriptores nuevos, que por ahí se han suscrito y pues los que ya saben, pues ya, ya saben más o menos cómo está el rollo. Entonces, gracias por ver este videito, cortito pero bonito, suscríbanse a mi canal, denle like a este video, este, compartan, por supuesto, pues como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye.